Ahí va, ahí va Todos atentos señores que voy a cantarles un nuevo corrido de un hombre que era doliente alegre y decente de eso soy testigo con las damas caballero, amigo sincero, fue de los mejores entre las hembras hermosas, se ganó su apoyo, un lío de amores cuando el bandido bailaba la banda tocaba el camino barrial porque era indio sureño mi padre de muchos fronteras, fronteras un día domingo en mi pueblo conoce la chula saliendo de mi sala reverenció su sombrero y la chula coqueta con él se desliza ya por la noche en la feria andaba en sus brazos estando perdida no imaginaba mi amigo que por esa hembra perdiera la vida cuando el bandido bailaba la banda tocaba la vino barrera el novio andaba tomando y si al cantinero mi novia me espera karaoke luego se va para el baile descubre la ingrata allá entre la bola se le echó el copo en la espera y el bandido vació su pistola el novio ya está en la cárcel el bandido muerto y la coqueta sola el novio ya está en la cárcel el bandido muerto y la coqueta sola